Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el último día de mercado de fichajes. Real Madrid subió a la oferta por Mbappé a 200 millones de euros. No hubo optimismo, ya que solo quedaban unas horas de mercado, pero el intento se hizo. Finalmente el PSG rechazó la propuesta, ya que quieren quedarse con el jugador esta temporada a pesar de que el siguiente verano se irá gratis. Tienen esperanza de ganar la Liga Nacional, la Champions League y Copa para convencer a Mbappé de que se quede en el mejor lugar y termine renovando. Una jugada muy peligrosa, ya que si no ganan, la Champions no solo perderán a Mbappé, sino los 200 millones de euros que pudieron haber sacado de su venta. Toda esta y mucha más información sobre los fichajes de tu equipo favorito los puedes encontrar en la aplicación de OneFootball en tiempo real. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. Eduardo Camavinga ya es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. Un fichaje inesperado y de última hora llevado a cabo por Florentino Pérez, que ha sorprendido a todos en plena negociación con el PSG por Mbappé. Este también puede ser un golpe a los parisinos que querían hacerse con los servicios del francés, pero el Madrid se les ha adelantado. El francés de 18 años acababa a contrato con el Rennes en 2022 y el equipo galo sí prefirió venderlo, ahora a perderlo gratis. En 10 meses, Camavinga es uno de los futbolistas sub-20 con mayor proyección de Europa. De momento, se desconocen las cifras de traspaso, pero se habla de entre 30 y 45 millones de euros. Te dejamos la pregunta del día. ¿Eduardo Camavinga fue un buen fichaje para los merengues? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Antoine Griezmann vuelve al Atlético de Madrid. Lo que parecía imposible terminó siendo realidad. Simeone no había dejado de pedir ese refuerzo que quiere, que piensa que completa perfecto una plantilla. Ya campeona de liga, Griezmann nunca ha llegado a encajar ni con Messi ni sin él. Sesión con opción de compra. Terminó el tema de Alex Moriba, el centrocampista de 18 años, ficha por el Leipzig en las últimas horas del mercado. Firma un contrato con el equipo alemán por las próximas cinco temporadas. El Tottenham también apostó fuerte para hacerse con sus servicios, pero el jugador prefirió ir a la Bundesliga. El traspaso se cerró en unos 16 millones de euros más 6 en variables. Además, se guarda un 10% de una futura venta del jugador. El Barcelona llegó a un acuerdo con el Especia para ceder a Raik Mañá. No contaba para Koeman y han decidido que se marche para reducir la masa salarial. Otro futbolista que sale del Barcelona es Emerson. El club catalán rechazó la primera oferta del Tottenham, pero ha aceptado la última oferta del club inglés. Los Spurs pagarán 25 millones de euros por Emerson. De esta forma, el Barcelona se hace una inyección económica en un momento clave para el club. Hablando del equipo catalán, el día de hoy se habló mucho de un posible fichaje de Cavani, ya que con la llegada de Cristiano Ronaldo no tendrá mucho protagonismo. Sin embargo, no hubo tiempo suficiente para concretar su salida al Barcelona. El tema de Saúl ha llegado a su fin. El canterano del Atlético de Madrid saldrá cedido al Chelsea, mientras que los ingleses pagarán 5 millones de euros por su cesión y se guarda una opción de compra de 45 millones de euros. Tras un mercado impecable, el Paris Saint Germain ha culminado hoy un verano para el recuerdo con una incorporación espectacular. Según informa el prestigioso periodista Fabricio Romano, el conjunto parisino, ha cerrado el fichaje de Nuno Méndez, lateral izquierdo de 19 años, del Sporting de Portugal y que es uno de los más prometedores de Europa. Méndez, que ya ha sido cinco veces internacional con Portugal, aterrizará en las próximas horas en París y se marcha cedido hasta final de temporada. Héctor Bellerín llegó a un acuerdo para fichar por el Real Betis. El lateral pasó el reconocimiento médico en Londres, por lo que jugará en la Liga esta temporada. El Barcelona estuvo interesado en sus servicios, pero el Betis se lo terminó llevando a sus filas. Conde finalmente no terminó saliendo al Chelsea, ya que el Sevilla pedía 80 millones de euros o nada, una cantidad que el equipo inglés decidió no llegar y renunciaron a su traspaso en el último día de mercado. Juventus se quedó con las ganas de fichar a Mauro Icardi. El club italiano necesitaba un delantero para cubrir la baja de Cristiano Ronaldo, pero el Paris Saint-Germain no estuvo dispuesto a negociar por su salida. El que sí lograron fichar fue a Moise Quien, delantero que regresa a Juventus a sus 21 años. Sin embargo, vuelve en forma de sesión por dos años y el Everton recibe 7 millones de euros. A partir de 2023 será jugador de la Juventus en su totalidad a cambio de 28 millones de euros y cumplen ciertos objetivos. Finalmente, Hudson-Odoi no se movió del Chelsea. A pesar del fuerte interés del Borussia Dortmund de tenerlo cedido, Thomas Tuchel decidió contar con él para esta temporada. De igual manera, Meryl Mpjanić no logró salir del Barcelona rumbo a Juventus. No hubo un acuerdo entre ambos clubes y tendrá que seguir al mando de Runa de Klan. Jesús Manuel Tecatito Corona finalmente no saldrá del Porto. El atacante mexicano se quedará por lo menos esta temporada en Portugal. No pudieron concretar ningún acuerdo con el Sevilla y Milán. Hay muchos otros fichajes, pero estos son los más importantes. El día de mañana tendremos más detalles sobre la última hora del mercado de fichajes más loco de la historia. Terminamos la información del día con Cristiano Ronaldo. El portugués ha querido despedirse de forma oficial de Juventus con una carta a los aficionados. Hoy se disuelve ese vínculo nacido el 10 de julio hace tres años, pero queda lo escrito y ha sido un viaje increíble, escribió Ronaldo. En ese tiempo tuvo 133 apariciones, 101 goles y 5 trofeos. Por otra parte, CR7 mandó un mensaje a su nueva afición, el Manchester United. Todos los que me conocen saben acerca de mi amor interminable por el Manchester United. Ni siquiera puedo empezar a explicar mis sentimientos en este momento, ya que veo anunciado mi regreso al Trafford en todo el mundo. Es como un sueño hecho realidad. La historia se ha escrito en el pasado y la historia se escribirá una vez más. Tienen mi palabra. Escribió Cristiano Ronaldo. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Briz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.